Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario World Y muchas gracias por todo el apoyo De estar dando esta serie Porque la verdad es que le dais mogollón de likes Se ve que os gusta muchísimo Yo no pensé que os fuera a gustar tanto una serie de un Mario retro Pero bueno, si veo que os gusta tanto pues oye, pues lo traigo Así que vamos a ir con el Foros Illusion Que no sé por qué muchos me decíais Oh, aquí vas a sufrir un montón Yo no recuerdo que este mundo fuera tan Tan difícil, pero bueno Vamos a darle caña que ya para empezar tenemos aquí Un nivel con caminitas secretos Por supuesto y con Yoshi Porque Yoshi mola más ¿Qué hay aquí arriba? No, estoy bien como estoy amigo Que así puedo planear y cositas chulas A ver este me lo como Para que veis que ahí sufriendo Oh, una vidita No le voy a dar mucho uso Pero bueno, bien está Me querías estafar, eh Me quería estafar el maldito bicharraco aquí El Goomba Oh, aquí una Una valla de estas molonas Comete esa Y comete esa también, anda Bien, bien, bien Vale, pero aquí arriba no sé qué hay Oh Ay, no la hemos cogido Bueno, tampoco pasa nada No sé si me atraería algo Pero bueno Vale, por aquí un checkpoint Bien Oh Ahí, ahí, ahí Oh no Es verdad que cambiaba, tío Pues ya no la quiero Ahora me enfado y no respiro Oh Trampitas por aquí, eh Venga, venga Salid todos los que queráis Yoshi se va a inflar a comer, ¿sabes? Oh No me acordaba yo que se podían matar así, tío Oh Mira lo que hay ahí Mira lo que hay ahí, chaval Está ahí Está ahí el ese Me saldrá el Bueno, el candado Bueno, ya sabéis que va a haber una llave por ahí también cerca Bueno, pues come con San Rojo, sí, ¿no? Vámonos Eh Bueno, igual, igual tenemos que soltar a Yoshi ahora igual, ¿no? A ver Sí, tiene pinta Eh, Mario, 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 Mario Mario, baja Mario ¿Dónde estás? Dios No sé si me va a dar tiempo a llegar, eh Con la tontería que ha metido un Mario y un bote del copón Ha salido volando hasta el maldito infinito, chaval Ay, que no llego Ay, que no llego Mira, he llegado de milagro, chaval Uh Vale, vale Hostia, tío Vaya susto que me ha metido el Mario ahí Me cago en la leche, eh A ver, ¿esto para dónde va? A ver Vale, 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 vale Pues nada, vamos a seguir con este nivel Y vamos a ir, pues, para adelante Así sacamos el camino normal, chicos No sé si podemos matarlos de normal así o no Vale, lo bueno es que más para adelante hay otro Yoshi Así que Tampoco es un problema si nos saltamos este Porque aquí había otro, si no recuerdo mal Esto los puedo matar así No tiene mucha pinta A ver, eh Ahí, eso es lo que yo quería Vale, vale, vale Bien, ya tenemos a Yoshi Y a este no nos puede dar tanto por saco Uh, menos mal Eh, tú no me vas a estafar esta vez Que sé que saltas, anda Mira, por mi nariz es que ahora vamos a coger esa vida Uh, pues no Jajajaja Dios, qué manco, chaval Oh, 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 oh Acabo de volar con Yoshi Y no me apetecía exactamente volar Solo que hay un poquito más rápido Ya está Bien Hemos cogido lo que tocaba Jajajaja Wow, wow, wow Que se vuelve loco No Ah, verdad que cuando Cuando iba con eso podía pegar como dos saltos ¿No? Algo así raro Hostia, no me gusta Este bicho no me gusta nada Pero bueno, lo hemos cargado antes de perder a 3 Así que no hay problema Vale, pero aquí está la meta ya Ah, pues Pues nos lo hacemos rapidito Y mira, encima vamos a ir a bonus Así que, de lujo Cómo mola, tío Es que me están dando recuerdos a este juego Que me lo paso eso de... Vamos Y voy a decir una palabrota Pero como sé que a muchos no les gusta que la digan No lo voy a decir Pero me lo paso muy bien A ver, floripondio Vale, vamos mal Joder, vamos fatal además, eh Siempre me sale floripondio Cuando le di aquí y era para joder No sale, ¿sabes? Buah Una y vas que te mata No quiero ni cogerla, tío Va, venga Vamos a cogerla por pena Pero da rabia, tío Es como... Siempre me sale la flor Y ahora que necesito la flor Me salen todas estrellas Es como, venga, tío Hombre, no me jodas Vale, pues vamos a ir primero Por el camino este normal, supongo Oh, aquí también hay un camino secreto, tú Pero bueno, ¿esto qué es? Con los caminos secretos ¿No paramos? Venga, Yoshi Yoshi no es especialmente bueno Los líneas de agua Porque me hace más lento Y ocupar más pantalla Pero bueno Vale, vale, vale Rápido Esos pinchos me los puedo comer Pregunta, ¿sabes? Sí, tonta Supongo que no Que era la lengua Ah, no No hace nada De hecho no puedo Sin más Corre, corre Esto si te lo comes ¿Pasa algo? No, no Es que no se lo puede ni comer Vamos, vamos Espérate No vas tan rápido Que nos pinchamos Vamos Vamos, vamos, vamos No sé dónde estará el camino Sinceramente Vamos a subir por aquí Aquí no se cabrá Pero le voy a dar Una flor Paso Paso de flores Vale, bien, 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 bien Por aquí puedo ir hasta andando Creo yo, ¿sabes? Pero bueno Voy a meter un mini turbito Ahí de un mini salto Que igual es peor Que hacerlo Que no hacerlo Vamos, tú puedes Curioso porque Cuando vas con Yoshi Bueno, es que realmente En este Mario Cuando vas debajo del agua Parece que todo va Como a la gala lenta, tío Y es el juego Sin más, ¿sabes? Corre, corre, corre No sé si por aquí Estoy yendo bien o no Pero bueno Yo voy a bajar por aquí Veo tantos caminos Lo único que hago es Ir para adelante ¿Qué hay aquí? Champiñón No, 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 no Vale, se va Se va, menos mal ¿Y aquí? Oh Oh De pura suerte, chaval Bueno, no hace falta Que la tires Y con que te la quedes ahí Vaya suertaca, chaval Vaya suertaca que he tenido A ver, ¿y esto dónde lleva? Oh Pues de lujo De lujo, chaval Pues ahora vamos a ir arriba A la otra parte A la parte de Ahí vamos Espérate, espérate, espérate Que ahí arriba me subo yo Ahí vamos 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 Bien, bien La vida la hemos cogido Que son lo de las monedas De los enemigos Pues vamos ahí Tick, tick, tick De hecho, es que no es Este ya es el último botón Que nos falta por activar Que tiene que ser el moradito, ¿no? Sí Bueno, moradito, azul, claro Llámarlo como queráis Es un morado muy clarito Pues ala De hecho, no te pones aquí el color No, no te lo pones Es el botón y ya está Pues se lo hemos activado Ya tenemos todo activado Si que yo recuerdo Solo había cuatro Era verde, rojo Amarillo Creo que era uno Verde, rojo, amarillo Y este azul Creo que era O sea, graba, graba Pero vamos a ir A la casita de los fantasmas primero Porque creo que el camino original Que creo que este escenario Hacía como una especie de círculo así Y lo que hacíamos eran caminos en plan Que unían uno con otro sin más Así que Vamos a ir por aquí Así sacamos el otro lado Y ya está No me ha No me ha molestado tampoco En hacer los caminos que se unen entre sí Porque no hay nada en el medio Si hubiera un nivel Pues sí Pero que yo recuerdo no había nada Que yo recuerdo simplemente Caminos sin más Así que Pasando El pobre Yoshi se queda afuera Me da una penita Vale, vale, vale Uf Espera, 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 espera Hostia, me lo has puesto Me lo has puesto jodido, eh Joder, perra Me lo has puesto complicado Vale, 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 vale Ese que se acerque Ahí te quedas Ahí te quedas, pesado ¿Una puerta ahí fuera? Vale, pues ya sabemos Donde va a estar el camino especial, chicos Ya sabemos Donde está el camino especial Eh, quieto ahí Juego los fantasmas Qué pesados Dios Me han hecho perder ahí Me cago la leche, tío Ahora habito pelado A ver si Aquí hay No hay nada, tío No hay nada Vale, bien, bien, bien Que sea un champiñón Es lo que iba a decir Que menos Venga, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chaval Dios Voy a morir aquí De la forma más ridícula Del mundo, tío Oh, ¿qué es eso? Bueno No me gustan Los champiñones fantasmas Pero bien Oh Esto está mejor, ¿ves? Pero me tengo que esperar A que baje Ay, 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 ay Vale, bien, bien, bien Vale, 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 vale Vale, no quiero correr Porque si no me empiezo a volar Y la voy a liar Oh Esto suena a que aquí hay camino, eh Esto suena a que aquí hay Camino Míralo Es que que estén las monedas esas ahí Oh, mira Spare para aquí, tío ¿Qué dices? Pues voy a ir directamente, ¿sabes? Vamos a volar un poco Tampoco me voy a pasar volando No vaya a ser que me salga del escenario o algo Y la liemos, ¿sabes? Vale, atrás he visto que había una puerta Aquí otra puerta Pues voy a coger esta primero, ¿no? A ver Vale Oh Vámonos Una lunita esa de tres vidas, chaval ¿Y este camino dónde lleva? Porque había otra puerta ahí arriba O sea, que tiene que haber Este camino Ese otro Y el de pasarte al nivel normal Que digo yo Acabar un camino de pasarte al nivel normal, ¿no? A ver este qué hace No ha hecho nada No ha hecho nada O sea Que es para coger la luna y ya está Pues vaya Vaya chosco O sea, el camino para coger la luna ¿Qué te parece? Está mal, ¿no? A ver tú, quieto Tú ven por aquí, anda Ven por aquí No vayas por abajo Porque me las has liado ante gorda, chaval Y no veas Vale Estos vienen por aquí Perfecto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estos fantasmitas me agachos Y ahora aquí abajo voy a hacer lo mismo Aquí agachado y ya está, tío Si me agacho no llegan, ¿no? Pues hala No quiero correr por lo que os he dicho Porque si no se pone a volar Y me la lia Y vale, vale ¡Uf! ¡Uf! Vamos, vamos, vamos Aquí igual Aquí como vueles Me la has liado, ¿sabes? Vale correr Pero volar no Vale, pues vamos a entrar a ver en En la otra puerta rara O sea Sería aquí Pero en vez de en la última del todo a la izquierda Pues La primera que hay a la izquierda Que creo que está además aquí Bastante cerquita Está aquí, veale Entra, 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 entra ¡Eh! ¡Entra Mario! ¡Jopeta! ¿Cómo le cuesta al Mario este, chaval? ¡Hala! Venga, fuera Vamos a ver a dónde nos lleva este Porque como me hago otra vez el camino para atrás Es como ¿Pero qué hace el loco? ¿Ese camino para atrás? ¿Para que nadie le dé el camino para atrás, tío? No, es que no le he visto mucho sentido Es como Me abre de aquí para aquí Y es como Pero si Si por ahí he abierto yo Claro, será por si haces el camino Que reconecta este nivel de ahora Con el de la derecha del todo Puedes poder pasar al S Bueno, pues no está mal Vamos a hacer este de aquí, ¿no? Primero ¡Oh! Gracias a la Kitu Aunque no sé por qué me da Que ahora vas a ser más hijo perra Dios, qué velocidad, chaval Y el El tiempo de inmunidad ¿Qué pasó con él? Venga, la Kitu, hijo mío Necesito que te quites de ahí Qué toca huevos eres, la Kitu De verdad Me has hecho perder todo Me estás haciendo perder todo, la Kitu Te odio No, no, si me va a matar Tú quieres Bájalo de la maldita nube, ¿sabes? Mira, que te den por saco La Kitu Paso de tu culo Paso de tu maldito culo Vale, vale, vale Ponte la aquí No, no ponte la aquí ¡Oh, Dios mío, la Kitu! Me estás poniendo negro Vale, bien, bien Me voy volando, tío Me voy volando ¡Me cago en la madre! ¡Que te parió la Kitu! ¡Pero cien pares de veces, loco! O sea, ¿de qué mierda vas? Encima aquí solo me dan monedas, tío ¡Dejadme pasar, por favor! Yo solo quiero Un pequeño power up o algo Vale, este fuera ¡Joder, la Kitu! ¡Qué pesado eres, loco! ¿Puedo entrar aquí? No, no puedo entrar aquí Que una tubería donde entrar o algo, tío ¿Y esa por qué se mueve? ¿Por qué maldita vez se mueve esa tubería? Tengo que llegar ahí como sea Fuera de aquí, hombre Fuera de aquí, anda ¡Oh, menos mal, tío, el checkpoint! ¡Jopeta, loco! ¡Uf! Pero, ¿cuánta cantidad de bichos saca aquí el maldito la Kitu? Dios, ¿cómo llego ahí arriba, tío? A ver, ¿puedo llegar con un...? Usando uno de estos No tiene mucha pinta, eh No tiene mucha pinta, ¿no? ¡Jopeta, tío! A ver, con esto se me activa algo Para poder pasar por ahí o algo Bueno, cuando me deje expulsarlo y tal, ¿sabes? Sin morir No, se activa... Bueno, bueno, si dejo esas monedas ahí Supongo que ahora Se convertirán en piedra, ¿no? ¿O puede ser? Hostia, que si no Igual ahí hay algo, tío ¡Me cagó la leche! No, no hay nada Es que no sé por qué me da Que esa tubería se puede entrar Me da toda la sensación de que Hay que entrar por ahí Mira, mira, mira Este va a ser mi salvación, tío Este va a ser mi salvación, chaval Este va a ser mi salvación ¡Toma ya! ¡Gracias, señor Koopa! ¡Míralo! Es que lo sabía, tío Es que me he acordado de esa tubería O sea, el hecho de que ahí Nos pudiera subir de otra forma Era por algo, evidentemente Dios, mira, mira Si me lo lleva para allá Perfecto Es que, como os digo El camino aquí a la derecha Lo que hace es conectarte Con el de la derecha de la agüita Y luego, hacia abajo Hay otro camino que conecta Con el círculo rojo grande de arriba O sea, que no hay nada en medio Realmente no sirve de nada Tener ese camino Te sirve, pues, para atajar un poco Pues lo bien que me vendría aquí ahora Mi plumita, ¿sabes? Para hacer aquí los saltos Como Dios manda Nah, me la has liado ahí Gordísima, chaval Voy a bajar por aquí Menudo salto de fe, loco Que acabo de hacer, eh Tira en plan Está por aquí En plan de... Bueno, igual está Igual no, ¿sabes? Dios mío Qué mareo de nivel, eh Con el fondo y dando vueltas Vaya mareaco, chaval A ver si podemos coger aquí Aunque sea un champiñón, tío Vale, bien, bien, bien Algo salgo, tío Uf, que este saco de nivel Vamos Bien, 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 bien Uf, como he hilado ahí He hilado bien fino Vale, venga Uf, plataforma Gracias a Dios que le dimos al botón Al botón azulito, tío Vale, bien, bien, bien Venga, 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 venga Dios, pero mareo un montón El escenario moviéndose así rápido, tío Te pego una mareada de la hostia, eh Vale, vale, estamos llegando Oh, ya está Y se acaba aquí el nivel Hostia, esas... Esas vidas como las pillas, tío Ah, claro Esa vida las pillará Yendo con la otra plataforma Que pasa por abajo Y luego subirá Y entonces vas para atrás Y coges la meta Qué grande, chaval Vale, pues por aquí no sé qué hay Pero vamos a ir por aquí Bueno, esto es parte secreta Así que vamos a ir por aquí Ah, vale Aquí está la fortaleza Y abajo el castillo Perfecto, perfecto Pues entonces estamos cogiendo El camino bueno, chicos No me debería de meter Una fortaleza aquí Pelado, pero bueno Uf Los martillitos Ah, un martillito con amigos Encima, ¿sabes? Porque los martillitos Solo no valen Hay que meterle... Hay que meterle chicha, amigo Vamos Vale, me quedo aquí Aquí creo que no me da Rápido Uh Vale, vale, vale ¿Dónde me meto ahora? ¿Dónde me meto ahora? ¿Dónde me meto ahora? Aquí delante Uf Estaba pensando Como me sale adelante Me mata Y hasta luego, ¿sabes? Vale, vale Vale, bien, 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 bien Venga, rapidito Rapidito, rapidito Vale, bien Oh, 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 oh Dios Me estoy mirando aquí de milagro Aquí que sale uno también, ¿no? No, no sale Molaría un martillito ahí En plan, plom Que te tuvieras que meter prisa o algo No me acuerdo si podía darle A los cacharros estos Con el giro salto Pero bueno No me acuerdo, sinceramente Lo vamos a probar ahora mismo Sí, ah, pues entonces Oh, oh, pero aquí hay que correr, tío Corre, 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 corre Vale, bien, bien, bien Menos mal que esto me ha dado un algo Que podría haber sido un fuego Pero bueno Me voy a conformar con un champi Mira, ¿qué hago? ¿Salto aquí? ¿Un salto de fe? Vale, vale, vale Vale, vale Voy por las plataformitas Lo tengo clarísimo Vamos Pero del tirón, chaval Vamos, vamos Fueguecito Date prisa Bien, 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 bien Uf Me cago en la madre que los parió Dios, qué susto La leche, chaval O aquí, para coger algo, ¿no? O una pluma Pues vaya si la voy a coger, vamos Ya está viniendo aquí Que la necesito Vamos, vamos Bien, ya tengo mi plumita Pero es que no sé si hay algo Vale, es por abajo ¿Y por aquí qué hay entonces, tío? Ufa, que tiene que haber algo volando, tío Pero no sé si hacerlo Igual Igual me estoy arriesgando demasiado, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Venga, va Mal hecho Me doy la vuelta No, ni de coña, chaval Porque ahí ya me va a matar, ¿sabes? Ahí ya me va a matar Y seguramente me va a matar ahora igual Pero bueno Turun, turun Buah, encima uno de estos, chaval Encima uno de estos, ¿sabes? Que se empezará a romper el suelo ahora Y la voy a tener que liar Vámonos Vale, 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 vale Venga, que se puede hacer Va 84 segundos Esto se ha hecho No, no, no Pues matamos a este primero Me la pela Vamos Vamos Vale Está muerto Uy, casi me mata el fuego, ¿eh? Casi me mata el fuego O sea Si el fuego llega a salir un segundo antes El primer pixel que me toca del fuego Me mata Antes de llegar a la plataforma, chaval Uy, si llega a salir nada Un milisegundito ante el fuego Hostia, que cerca ha estado, chaval Oh Caminito estrella, loco A ver, ¿y qué cuál es? Creo que estamos sacando todos los caminos estrellas Estamos a tope, ¿eh? Sí, sí, nos queda el último ya O sea, estamos Uy, lo estamos haciendo Lo estamos bordando, chaval Y eso que no Yo pensé que no me acordaría de nada del juego, tío Y me estoy acordando de todo Pero de todo, todo La leche Venga, vamos Vamos a ir así Tascual a pelos Si me matan, pues me mataron Vamos a hacerlo bien Nada de ir atrás a coger A coger cositas Eso es de maricaneras, hombre Además, aquí nos va a dar una pluma O sea, que ya Ya con esto voy bien Vale Ahí Hay que esperar a que este baje Vale, vale Venga Vamos, vamos, vamos Vamos No Me daba, tío Yo no sé Pensé que no me iba a dar Es que está muy gordote, Mario Este Mario Es muy gordote Y claro Bueno, lo bueno es que puedo coger esto Y puedo meter un pequeño turbo por aquí Uf Uy, el turbo Uy, el turbo Que puede salir muy mal, eh Que se ha ido la plataforma en el peor momento, chaval Me he quedado como No, no, no El bloque se había ido Y a tomar por saco Vale, supongo que el camino será el mismo de antes Digo yo, no sé Abajo hay cosas Pero no sé Qué habrá exactamente Voy andando, eh Porque antes Casi que mejor íbamos así andando que otra cosa Vale, venga Hostia, hostia El pez de las narices me la quiere liar, eh El pez me la quería liar Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Por arriba, por arriba, por arriba, por arriba El bloque que le den Que luego me deja todo tirado Voy a ir todo rápido, todo rápido Y de repente Oh, te caes Como no Venga, vale, vale, vale Vamos bien Espera ahí un poquito Vale, a bajar Vale, por aquí Oh, oh, oh Un pez loco de esos Vale, vale, se ha calma, se ha calma Bien Bien Bien, ahora vamos a ir por arriba Creo yo, ¿no? Uf, o no Vale, vale, vale Vale Bien ¡Joder! Se la hemos liado, chaval Hostia, ven todos los peces locos ahora ¡Echate a dormir, pez loco! ¡Echate a dormir, pez loco! ¡Joder, qué pesados los peces locos estos! Bueno, ya estamos aquí en la meta, ¿no? Sí Pues tú no vas a llegar ¡Ahí te quedas! Me da igual la verdad la barra Pero tú no ibas a llegar Me cago la leche Estaba ahí el pez ando por saco El marino se ahoga debajo la agua Es una cosa que me he preguntado siempre En los antiguos, claro En los nuevos sí que, por ejemplo En el sunshine creo que era Tenías una barra de 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 tiempo que puede estar debajo del agua En el 64 creo que también Pero en los antiguos En los antiguos nada, nada, tío ¡Uh, este nivel, chaval! De este nivel me acuerdo ¡Jopeta, qué rápido van los bomb, tío! ¡Raspírate, hombre! ¡Joder, es que, vamos! No me ha dado ni un segundo, ¿eh? Ha explotado la burbuja Y ya me estaba dando, macho Vale, vale Te te queda, gumbita Vale, bien, bien, bien Yoshi siempre es un golpe extra Aparte de que Vas mejor con Yoshi, bien, bien Bueno, tío Bueno, tío, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó con el tiempo de inmunidad? Esas cosas de cuando te golpean Nada, nada Aquí te pillan y... ¡Hala! Hasta luego, ¿sabes? No, no, esto me lo voy a llevar Allí Y esto me lo voy a llevar Para matar todos los bichos que puede Y más, ¿sabes? A ver, ya tomas por saco un ratito Anda Aquí nada, aquí nada Vale, 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 vale Vale, vamos a ir con calma Tranquilitos No la liuemos, anda Mira, pierdes al Yoshi, tío Mira, me cago en la leche Yoshi, como te pierda Me cabreo, ¿eh? O sea, si te pilla eso Pierdes al Yoshi Es una locura Vale, esto se va a caer ahí Esto se va a caer donde quiera Pero yo voy a coger esto de aquí Ah, es... Para eso sí hay tiempo de inmunidad, ¿no? Hijo de perra Me cago en la leche Que voy a perder al Yoshi todo, tío Para eso sí que hay tiempo de inmunidad, loco Para poder coger el champiñón, ¿sabes? Hijos de perra que son Venga, por aquí Esta tuve ya se puede entrar No, es que hay alguna que me suena que se puede entrar Pero no sé en cuál Esta tampoco Yo voy probando y ya está En las que pillé Ahora, ¿qué pasa, bombita? Eh, eh, eh Ya no te... Ya no te sales ahí Vale, venga, fuera Bueno, tío, la bomba que se ha dado la vuelta a la velocidad de la luz, ¿eh? Joder, loco Están pesados, ¿eh? Están muy cansinos Vale, nada Moneditas Aquí me suena que había algo en algún... Alguno de estos Pero tampoco me voy a quedar a verlo, ¿sabes? Vale, ese se va a chocar ahí Voy a pasar de vuestro culo, eh Yo voy a ir para adelante, tío Que os den por saco Totalmente, vamos Oh, peta Oh, no, no, no Esto de los que se multiplica, tío No voy a poder coger eso No, no, que me matan, que me matan Suelta esa porquería, tío No me la líes, ¿eh? O sea, por favor Oh, tú iría, tú iría, tú iría Vale, bien Pues de pequeñito no puedo romperla, ¿sabes? De pequeñito va a ser que no da por romper Bueno, por lo menos Me paso aquí el nivel y no me matan Uf, chaval Qué estresaco, ¿eh? Qué pesadilla de bichos Pip También que estoy un poco torpeo, ¿eh? Las cosas como son Pero qué pesadilla, tío No sabía yo que... Oh, oh Vale, y el camino bueno Que tengo que coger el otro ¿Ves? Ahí en medio no hay niveles O sea, lo único que haces es Pues... Ya está, te metes ahí en medio Y de lado a lado es lo mismo Vale, entonces tengo que entrar En el camino bueno Para poder... O sea, necesito tener A Mario Grandote ¡Hala! Esta vez sí Hombre, esta vez sí Pesaos Que se sientan pesados ¡Hala, rompe! ¡Hala! Ya está Ahora ya nos podemos ir al castillo, hombre Tío chapas Venga, ¿eso se abre? Vale, ahora sí Pero no me extraña Que el castillo se abra Bueno, es un camino Que es fácil de ver Es una tubería que entras Y se ve del tirón ahí Lo que tienes que hacer Así que Tampoco es que sea un camino Especialmente secreto ¡Uh! Vamos, vamos, vamos No me acuerdo De qué va este castillo ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Vámonos! Estos castillos no me molan Nada, tío Pero nada de nada, ¿eh? Porque siempre la cago De alguna u otra forma Vale, venga, venga, venga Con calma Con que vaya tranquilito Se puede hacer Venga, venga, venga No te acerques tanto al fuego, hombre ¿Qué manía tienes De acercarte tanto al fuego? Deja de acercarte ya de una vez ¡Dios! Casi me caigo ahí Por culpa de la llamita De las narices, ¿eh? ¿Me puedo bajar aquí o algo? Voy a seguir encima Por si las moscas Me sigue encima Por si las moscas Porque no me fío un pelo Vale, vale, vale 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 ¡Uy! Lo he visto tarde, ¿eh? El pincho que caía, tío Vale, vale, vale ¡Uf! Hay veces que me quedo En la última plataforma Por esperar, ¿eh? Pero ahí en plan de ya De te vas a morir, compañero Vale, 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 vale No me voy a llevar No voy a usarlo aquí Me lo voy a quedar aquí Y me voy a esperar a usarlo En el momento adecuado, creo yo Vale ¡Hostia! Eh, no sé si usarlo ahora O yo qué sé Va, voy a usarlo No sé qué va a cambiar Pero bueno ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo me la estoy jugando, loco? ¿Cómo me la estoy jugando? Vale, quédate aquí, quédate aquí Que la pluma te va a venir La pluma te va a venir De lujo, chaval En esta parte La pluma te va a venir Vamos ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! ¡Que este saco acabo de pasar! Vale, ¿y este qué había que hacerle? ¿Tú qué haces? Pues te pego así ¿Qué eres de los normalitos? ¡Uf! Es verdad Este hacía el escenario cada vez más pequeñito, tío Tío, guarro No, no, no te vayas, tío Que no me va a dar tiempo a matarte Que se está haciendo el suelo muy pequeño, tío Venga, ahí, pilla Bien, bien, bien Ahora súbete Venga, rapidito, ¿eh? Rapito que es para hoy Venga, para tu casa ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué estresaco, tío! De nivel ¡Por Dios! Es que eso que no era tan difícil, chaval Vale, vamos a ver cómo se rompió este castillo Que yo ya os digo que no me acuerdo O sea, desde las patadas desde luego no me acordaba A ver este cómo va Pim Me creo que va a reventar sin mano Bueno, encontré su camino a través del Bueno, del Bosque de ilusión Bueno, de las ilusiones, es como del espejismo Sería más bien esa ilusión, pero bueno Y ha puesto fin a Roy Koopa En el castillo 5, vale, perfecto Pues vamos ahí Y se encamina al peligroso Pero delicioso Pero deliciosa Isla Chocolate Vale Eso se levanta Perfecto, como os digo aquí arriba Vamos a grabar Lo vamos a dejar por aquí ahora, vale, pero aquí arriba No merece la pena hacer el camino porque lo único que hay Es un camino que atraviesa de izquierda a derecha Y no hay nada, o sea, está completamente vacío Así que lo dejamos así Pues nada chicos, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os gustó ya sabéis darle un like, es más, súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego